Los tipos de faunas que más hay aquí es el mono araña, el mono aullador, hay jaguar, la presencia de jaguar, se encuentra mucho el puma de montaña, hay loros, pedicos, cotorros, tapir y hay temazate. Decreto por el que se declara el área de uso común del predio San Felipe II como área natural protegida de competencia estatal, bajo la categoría de reserva ecológica, con un total de 10.571.158 hectáreas del municipio de Luxpanapa, Veracruz. Licenciado Miguel Ángel Linares, gobernador del estado de Veracruz. Es este, señores, el resultado del esfuerzo de sus compañeros, de don Marcelino, de los compañeros que han estado trabajando, hoy ya es una realidad. Un aplauso, señores, que merece. Fecha muy inolvidable, es un 6 de enero, dicen que vienen los reyes malos, pero para nosotros llegaron los reyes buenos. Sí, en vez de un pan, fue un decreto. Sabemos que para cada persona, para sobrevivir diariamente necesitamos 23 árboles, ¿no? Y hay lugares que ya no tienen ni los 23, andan intoxicándose del mismo oxígeno. Una, es porque es patrimonio nacional. Y otra, para darle buenos ejemplos a nuestros hijos por venir. Y aquí está hecho realidad nuestro sueño. Gracias, señor gobernador. Gracias, señor gobernador. Gracias, señor gobernador. Gracias, señor gobernador.